Continuamos hablando sobre los resultados de la Cumbre de las Américas con Jenny Lincoln, asesora del Centro Carter para América Latina, Manuel Orozco, investigador del diálogo interamericano y el ex embajador de Estados Unidos en Panamá y director del Centro para la Integridad de Medios de las Américas, John Philly. Les preguntamos sobre el impacto de esta cumbre en la que se excluyó a las dictaduras, pero no se adoptó ninguna resolución para fortalecer la democracia. Y también sobre el acuerdo migratorio, sobre la OEA, la Carta Democrática Interamericana y las relaciones de América Latina con China y Rusia. Y esto fue lo que dijeron. Gracias Jenny Lincoln del Centro Carter, Manuel Orozco del diálogo interamericano y el ex embajador John Philly, por analizar en este programa los resultados de la Cumbre de las Américas. Jenny, esta cumbre comenzó con una controversia sobre la exclusión de la dictadura de Cuba, Venezuela y Nicaragua y la ausencia de varios presidentes por este motivo y terminó con un acuerdo para legalizar y proteger la migración irregular que suscribieron los 20 participantes, los 20 países participantes en la cumbre. ¿Cuál es el balance político? Bueno, muchísimas gracias Carlos Fernando por la invitación. Primero quiero señalar que el hecho de que se reunieron los países de América Latina, incluyendo delegaciones sin su presidente, pero querían estar presente, se reunieron en Los Ángeles para hacer una llamada, una alerta a los problemas en la región y hablar de democracia en riesgo. Yo creo que se cumplió esto y esto en sí es algo significativo. También tenían la oportunidad de hablar cara a cara en sesiones formales y también en las pasillas. Entonces esta ocasión fue sumamente importante para la región. Tener esta oportunidad después de dos años de pandemia, tener reuniones cara a cara. Yo creo que a fin de cuentas se logró bastante cosas, incluyendo una discusión nueva sobre cómo tratar este problema de migración y el flujo de gente dentro de la región recibidos por otros países y eso tiene que ser un problema que se trata por ambos lados, no solo los Estados Unidos, sino los países de la región también. Empiezo aquí. Vamos a hablar más adelante sobre este acuerdo migratorio. John, en efecto el presidente Biden habló en su discurso inaugural sobre democracia como el tema clave para el desarrollo del hemisferio, pero en esta cumbre no logró emitir ninguna resolución para el fortalecimiento de las instituciones democráticas o tampoco una posición clara sobre las democracias y las autocracias. Esto es un problema de falta de consenso político o falta de voluntad política. Bueno, yo creo que lograr las firmas de más de 20 o en casos anteriores, en el pasado, más de 30 presidentes es casi un trabajo cuesta arriba, porque siempre hay pequeñas dificultades con el lenguaje, alguien quiere incluir este punto o no. El hecho de que no hubo una declaración sobre la democracia, como sí hubo sobre la migración, no me molesta tanto. Hubiera sido obviamente mi gusto, mi preferencia, que hubiera una declaración parecida a la del 2001, cuando los 34 democracias del hemisferio instaron a que redactaran la Carta Interamericana Democrática. Estamos en otros tiempos. Hay que jugar las cartas que uno tiene en la baraja, no las cartas que uno quisiera tener. Pero tomando esto en cuenta, yo creo que el presidente Biden hizo un excelente trabajo en señalar que no está conforme con las dictaduras, los abusos de derechos humanos, la falta de libertades civiles en Nicaragua, Cuba y Venezuela. Y yo sé que por los márgenes de la cumbre, ¿verdad? Hay siempre lo que es el teatro kabuki, las declaraciones, discursos, ponencias formales, pero también y Jenny, Manuel y yo estuvimos en Los Ángeles en esta semana. Hay un sinnúmero de pláticas, conversaciones, charlas informales. Y ahí sí, yo sé que el tema de la democracia, lo rezago de la democracia en la agredión, tanto por la izquierda como por la derecha, sí se hablaba y sí se tomaba en cuenta. Entonces yo, en balance, no estoy tan decepcionado con el hecho de que no había una declaración específicamente sobre la democracia. Manuel, ¿cómo ves el balance? En el caso de Nicaragua, por ejemplo, bueno, Ortega no fue invitado, dijo también que él no deseaba ir, pero hubo en la cumbre una nutrida delegación de la sociedad civil nicaragüense en el exilio. El presidente Boric, por ejemplo, en el plenario abogó por la liberación de los presos políticos. ¿Qué impacto ha tenido en la cumbre el tema de la dictadura? Yo creo que si el tema de la dictadura se ha sido bien reconocido, fue bien abordado en la cumbre y Nicaragua estuvo en el frente del debate sobre la situación de lo que ocurre en este país, especialmente con el tema de la liberación de los presos. Yo creo que no se pudo lograr más que eso, porque es decir, llegaste a la cumbre en un contexto en donde la política y la democracia no están hablando entre ellas. Especialmente en América Latina, cuando la situación democrática se encuentra básicamente en un deterioro muy preocupante. Y en varios países, por lo menos en 10 países de América Latina, no hay un serio respeto al Estado de Derecho. Entonces llegaste a la cumbre con la excusa de que me invitaron a los otros países. Pero ninguno de esos jefes de Estado, excepto Chile, y otras democracias, hablaron específicamente de la liberación de los presos. Entonces el tema de Nicaragua está presente. Creo que es lamentable la declaración sobre migración. Fue importante porque por primera vez se logra un reconocimiento y un acuerdo de crear integración y un paso legal para la cantidad de inmigrantes. Pero, de nuevo, lo que está ausente es que la causa principal de la migración en los últimos 10 años tiene que ver con la fragilidad de los estados, las inestabilidades políticas que ocurren en Cuba, la dictadura en Venezuela, la dictadura en Cuba, la dictadura en Nicaragua, la ausencia y corrupción de Estado de Derecho en Guatemala, El Salvador, Honduras, e incluso la violación de derechos humanos en México, que está causando una cantidad de gente que salga. Y eso no se tocó. Entonces fue un logro a medias. Se logró más de lo que se esperaba. Pero al final el asunto se convierte en un tema mediático, que es esta relación de amor y odio entre Estados Unidos y América Latina y el Caribe. América Latina habla de un amor no correspondido y Estados Unidos reclama que los países de América Latina no juegan por las reglas. Entonces hay que resolver esa situación. Hay un problema de inconsistencia. Estados Unidos, por un lado, apoya la situación de los derechos humanos en Nicaragua, pero por otro lado guardó silencio sobre la situación política en Honduras y eso lo resiente en muchos países. John, mientras se estaba realizando esta cumbre en Washington, se estaba transmitiendo en los principales canales de televisión el informe sobre el asalto al Capitolio y lo que se considera pues un intento de golpe de Estado perpetrado por el expresidente Trump contra la propia democracia norteamericana. ¿Cómo afecta esta crisis interna de Estados Unidos la proyección de Estados Unidos como una potencia que quiere fortalecer la democracia en América Latina? ¿Cómo no, Carlos Fernando? Yo creo que es una muy buena observación y la verdad es que yo pienso que fue una pura casualidad el hecho de que coincidieron los dos eventos, o sea, las compareencias del comité del 6 de enero y la cumbre de las Américas. Sin embargo, yo creo que fue muy, yo soy de los que piensan que fue un momento muy afortunado. ¿Por qué? Porque demuestra que Estados Unidos no es, nunca, nunca, nunca se ha llamado, pero definitivamente no es una democracia perfecta. No hay una democracia perfecta. Siempre tenemos que estar en aras, en vías de perfeccionar nuestras democracias. Y lo que lo ha ocurrido el 6 de enero del año pasado demuestra claramente que hasta aquí en Estados Unidos, donde muchos latinos piensan que tenemos una democracia mucho más avanzada, mucho más sagrada que en sus propios países, hasta aquí nosotros dejamos de cuidar nuestra democracia. Sufrimos cuatro años de un caudillo, pues, en un caudillo, básicamente, que intentó, pero no logró usurpar el Estado de Derecho en Estados Unidos. Y vimos claramente por las imágenes y los testimonios y declaraciones de los testigos, el daño, el daño tremendo que los cuatro años de Trump causó a nuestra democracia en Estados Unidos. Entonces, yo creo que para efectos de solidaridad, tenemos un dicho en inglés, misery loves company. La miseria siempre invita compañía. Nosotros estamos en lo mismo que en Latinoamérica. Tenemos que siempre, siempre vigilar por el bienestar y la salud de nuestra democracia. Jenny, ¿qué viene después de la cumbre? Hay un acuerdo sobre regulación y legalización de la migración. Está pendiente qué pasa con los países expulsores de migrantes, principalmente Venezuela, Cuba, bueno, también Nicaragua. Y por el otro lado, ¿qué pasa con las instituciones hemiféricas en el continente? El caso de la Organización de Estados Americanos, cuestionada abiertamente en la propia cumbre por Argentina, por El Salvador, que no estuvo presente y atacó a la OEA como Ministerio de Colonias. Y también la propia Carta Interamericana la citó el presidente Castillo en el momento inaugural de la cumbre. Pero pareciera que la Carta Democrática no tiene la capacidad de implementación en estas crisis. Carlos Moreno, esto es la pregunta primera después de la cumbre. ¿Cuál será el seguimiento? ¿Cuáles son los próximos pasos? ¿Quién va a tomar el liderazgo para seguir adelante en proteger y fortalecer democracia en la región donde está en riesgo? Entonces, todas estas preguntas con respecto a los países individuos, las organizaciones multilaterales. Ahora, en este momento, hay que aprovechar el movimiento de la cumbre para tratar esos temas. Y toda la democracia en América Latina, en los Estados Unidos también, en toda la región, en este momento está frágil. ¿Y qué vamos a hacer para aprovechar estos momentos y logros, aunque sean incipientes, tal vez, de la cumbre? ¿Cuáles serán los próximos pasos para aumentar este esfuerzo de colaborar en términos de migración? También las economías, también la recuperación después de la pandemia en esta región. Esas son las preguntas en la mesa hoy. En algún momento se habló, Manuel, de los organismos multilaterales de crédito del Banco Mundial, del BID, particularmente, para el tema de apoyar también estas iniciativas de migración y de inversiones. Y pareciera que en el trasfondo de esta crisis, en la que aparece América Latina, si no fracturada, por lo menos dividida en diferentes bloques y sectores, está también la presencia económica de China, que tiene un peso fundamental en América Latina. Por el otro lado, las provocaciones de Rusia. ¿Cómo se ubica hoy el hemisferio frente a China, principalmente, y Rusia? Bueno, son diferentes contextos. China representa un aliado estratégico comercial para América Latina y el Caribe, porque a América Latina le gusta comprar las cosas baratas. Y esa es la realidad. Importa el 30% de sus importaciones viene de China, y es porque no puede comprar, no le da la plata para comprar cosas de Europa o de Estados Unidos. Esa es la realidad. Y esa es una alianza instrumental y necesaria. La inversión china en América Latina es limitada, y ahora que China está entrando en una etapa recesionaria muy fuerte, su expansionismo va a ser muy limitado. En cuanto a Rusia, lo que estamos viendo es realmente la consecuencia de la pérdida de hegemonía en seguridad regional de Estados Unidos, en donde, básicamente, Rusia ha capitalizado como una alianza trilateral, con Cuba, Venezuela y Nicaragua, desestabilizando militarmente todo lo que se refiere a la cuenca del Caribe. No es una cuestión solamente de armamentismo. Nicaragua ya se ha armamentado más que los tres países de Centroamérica juntos con solamente armas rusas. Y Estados Unidos realmente tiene ahora una agenda mucho más complicada. Yo creo que los países de América Latina tienen que tomar a Estados Unidos más en serio y Estados Unidos debe dejar de pensar que América Latina sigue siendo esa república bananera, porque ya no lo es. Y pensar un poco más de cómo fortalecer la relación comercial, pero también y política con estos países. Y pues agarrar como un reto lo que dijo Bukele y emplazarlo y trabajar en función de eso. Hay que reformar la OEA. Trabajemos en relación con eso. A propósito de Rusia, el subsecretario Brian Nichols ha calificado como una provocación peligrosa un decreto aprobado en Nicaragua que permite el ingreso de tropas de Rusia para participar en operaciones con fines humanitarios. El decreto también permite a tropas de Estados Unidos, de Venezuela, de Cuba, de Centroamérica, de México y otros países. Y esto se da en el contexto primero de la invasión de Rusia a Ucrania y segundo de lo que dice la propaganda rusa, porque la televisión estatal rusa dice esa participación de las tropas rusas en Nicaragua debería de proyectarse en un emplazamiento de otro tipo de armamentos y amenazas frente a Estados Unidos. ¿Se trata de una amenaza real o es solamente una guerra de palabras? Mira, desde el punto de vista de Brian Nichols, el subsecretario, gran amigo, maravilloso, diplomático, él absolutamente por su cargo tiene que decir eso. Yo, siendo ex diplomático y reconociendo que tenemos siempre en los Estados Unidos la necesidad de vigilar por lo que hace Rusia, no solamente en nuestro hemisferio, pero no por otra parte del mundo, es un país enemigo, es un país que definitivamente tiene diferentes valores o el gobierno tiene diferentes valores a muchas democracias en el oeste. Habiendo dicho eso, yo creo que tenemos que mirar el decreto y la noticia en contexto. En primer lugar, no es la primera vez que Nicaragua emite un boletín en la caseta de esta naturaleza. La diferencia es que esta vez es mucho más detallado sobre lo que van a ser los rusos. Si los rusos, si los soldados rusos van a llegar a Nicaragua para llevar a cabo actividades humanitarias, yo les invito al pueblo nigaragüense y a todos los más observadores a ver lo que están haciendo los soldados rusos en el país vecino de Ucrania. Sin querer ser muy cínico, yo creo que es justo decir que las tropas rusas y la maquinaria militar rusa no tiene realmente ni la primera idea de lo que es vigilar por derechos humanos o servir causas humanitarias. Cosa que con el Comando Sur Estados Unidos ha demostrado a través de más de 50 años después de la Guerra Fría que tiene un involucramiento humanitario con buques, hospitales, con despliegues de tropas para construir clínicas, etc. Entonces, yo creo que más bien las tropas rusas serán usadas para fines de inteligencia, para quizás recabar inteligencia en la región, quizás trabajar en ese edificio grande que tienen allá en Managua, que nadie realmente sabe exactamente lo que hacen allá, pero tenemos buenas sospechas. Y, como siempre, los servicios de inteligencia y los militares americanos vamos a vigilarlos bastante bien cuidadoso. Yo no espero que vaya a haber sorpresas, como algunos en los medios han predecido, diciendo que esto puede llevar a una segunda crisis de misiles, como en Cuba en 1962. Yo simplemente no veo eso. Yo creo que los despliegues de los rusos serán de bajo perfil, principalmente para fines de inteligencia. Y si vemos que hay un despliegue humanitario y muchos nicaragüenses están beneficiados en el futuro a manos del soldado ruso, yo sería el primero en decir bienvenidos. Bueno, esto es lo bonito de esta cumbre, porque las voces de todos estos estaban escuchadas. Y también hay que tomar en cuenta que la discusión cuenta con varias opiniones perspectivas. Entonces, yo veo en este momento que todos esos mencionados ya tienen su voz alta. Y quiero mencionar con respecto a esto, Carlos Fernando, que cada una de esas personas han mencionado en voz alta o también en conversaciones privadas en la situación de los presos políticos de Nicaragua, con una llamada en voz alta y también en conversaciones en privado, que hay que buscar maneras de asegurar la liberación de los presos políticos en Nicaragua. Entonces, esto fue una gota de muchas gotas, pero un ejemplo de la importancia de esta cumbre en este momento. Manuel, ¿qué nos deja la cumbre al final? ¿Hay algún balance en relación a las expectativas iniciales que se tenían? ¿Ocurrió lo que muchos dijeron, una cumbre que no va a producir grandes resultados? ¿El acuerdo migratorio representa un avance importante? Mira, cada cumbre tiene un resultado. En este caso, el resultado fue el acuerdo migratorio. Anteriormente han sido acuerdos sobre protección contra el narcotráfico, sobre libre comercio, entre otras cosas, sobre libertad de expresión. Sin embargo, en esta vez el tema principal, el acuerdo principal, fue que 20 países suscribieron un acuerdo sobre migración. Y eso es un gran gane. ¿Que se resolvió el problema de la paz mundial? No, ni se va a resolver. No se va a resolver hasta que realmente todos los países se tomen en serio entre ellos y decidan abordar críticamente por qué hay un problema político en América Latina en donde la democracia está ausente. Y en ese sentido hay que hablar de un aspecto muy importante en relación con la política exterior de Estados Unidos, que es que no hay mucha consistencia en lo que ellos hacen y dicen en algunos países. Pero también está que América Latina realmente evita. Siempre no ha querido asumir el riesgo de democratizar a sus países y ahora está poniendo a sus sociedades en grandes problemas. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.